Un grupo de 43 tortugas gigantes criadas en cautiverio fueron liberadas de manera exitosa a su hábitat natural en una zona del volcán Sierra Negra, ubicado en el extremo sur oriental de la isla Isabela, en el archipiélago de Galápagos, dijo el miércoles el ministro del Ambiente, Agua y Transición Ecológica de Ecuador, Gustavo Manrique. La liberación se produjo después de que los quelonios permanecieron ocho años en el centro de crianza Arnaldo Tupiza, de la dirección del Parque Nacional Galápagos, ente que controla las islas ubicadas a unos mil kilómetros de la costa continental de Ecuador. Las tortugas podrán regresar a su hábitat para restablecer su población y poder desplazarse libremente por la misma área donde hicieron sus generaciones anteriores, indicó Manrique en un video que subió a su cuenta oficial de Twitter. Manrique añadió que antes de ser liberadas, las tortugas estuvieron en un proceso de cuarentena donde se les colocó un chip de ubicación para futuro monitoreo. El funcionario mostró el operativo de traslado de las tortugas a su hábitat efectuado por agua, tierra y aire debido al difícil acceso a la zona. Las Islas Galápagos fueron declaradas Patrimonio Natural de la Humanidad en 1978 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. La región es famosa por albergar a numerosas especies endémicas que sirvieron como laboratorio al científico naturalista inglés Charles Darwin para establecer su teoría de la evolución de las especies. Con información de la oficina en Quito, Ecuador, Noticias Xinhua.